Bueno, y aquí se nos empieza a introducir un personaje bastante peculiar en la historia de la Isla de Pascua que es Thor Ederdal Thor, eventualmente que pertenecía al Explorer Club que era una serie de personas millonarias que se dedicaban a hacer cosas exóticas no sé si era millonario Thor, no recuerdo bien eso, creo que tenía financista pero eventualmente no era alguien pobre y claro, es como que todo lo que él hace es muy relacionado a ciertos privilegios de clase que tiene si bien no tengo nada en contra de Thor, eventualmente encuentro que un personaje que es como un turista en la isla no un profesional, él es un turista pero eventualmente eventualmente su trabajo está bien hecho a pesar de los mitos que de cierta manera propagó está bien hecho y lo hizo con ciertos buenos criterios la cuestión es que Thor lo primero que hace es un viaje con una balsa la Tiki en donde va desde Perú hasta la Isla Marquesa tratando de demostrar que se hace primero que todo un viaje en forma de media luna tratando de demostrar que había un contacto preoceánico carita feliz para un Jorte de Dr. Díaz porque eventualmente está probado hoy en día de que sí hubo ese contacto oceánico así que eventualmente sí sí tiene lógica está probado, bueno siempre estuvo probado pero hoy en día está probado hasta genéticamente así que sí, sí hay un cierto nivel de lógica pero posteriormente a Thor le dio porque los pascuenses no eran como la población original de la isla y quienes habían construido los Moai eran como los Inca esa es la tesis de Edda de que hubo una guerra étnica y estos desaparecieron y claro, que los Moai fueron construidos por Incas lo que... eso no existe un sustento real eso se hace siempre por una relación que se hace con Binapu que hubo un Aju que presenta características muy similares a algunos Inca pero eso no tiene especialmente cómo encajan las rocas pero eso no necesariamente tiene relación con Isla de Pascua Binapu no es eventualmente no la cuestión es de que Edda en este periodo entra como personaje pero todavía no está tomando relevancia todavía estamos en la era de las publicaciones de Metro y en este hay una expedición que que ha pasado por así decirlo muy muy esta casi nadie la conoce de hecho hace poco apareció en un artículo en Argentina sobre esta expedición y es una expedición muy interesante de Bormida sí quizás de hecho iría a buscar los archivos de Bormida en Argentina cuando fue Isla de Pascua la próxima vez cuando quizás iría a Buenos Aires y iría a buscarlo no se me ocurrió la cuestión es de que ya eventualmente la cuestión es de que Bormida Genviglioni y Camus que son como de una arqueología media nazi o sea eran unos tipos que eran menos nazi que habían sido como escapados nazis cosas así algunos no todos no tengo pero son son de una escuela bastante con ideas bastante fascistoides aunque hay que confesar de que su información es bastante fiable muchas veces y eso es eso es algo que va a pasar muchas veces en la historia de la arqueología y de la etnografía eventualmente pero eventualmente su trabajo es es muy interesante hay que decirlo sus comentarios son muy realistas así que ante todo lo recomiendo revisar esto en y sus y sus y sus tesis porque son muy asertivas aunque no no dicen no no he visto hasta ahora porque hay poco hay poca información sobre claro lo es leído pero me falta leerlo profundamente como para dar una pero si eventualmente ellos fueron a la isla y recompilaron información y son muy profesionales pero eventualmente no produjeron tanta información como metro definitivamente pero son todos estos artículos que sale Runa son de ellos son muchos una expedición perdida antes de Eierdal ya que definitivamente va a entrar no todavía no en el 52 todavía no las embriones del 50 la verdad en este periodo está pasando algo políticamente muy importante la historia es la isla que es que la compañía explotadora deja deja de bueno primero que todo la compañía explotadora se vende a una compañía chilena y después la compañía explotadora desaparece desaparece definitivamente además que claro los pascuenses ya habían adquirido más derechos igual sigían viviendo como unos presos dentro de un gueto en Angaroa pero eventualmente ya los pascuenses tenían como un poquito más de ya estaban en mejores con mejores condiciones pero no 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 considerable así seguían quizás estaban mejor alimentados nomás porque porque tengo entendido todavía tenían medio prohibido ir a ciertas partes pero la cuestión es de que llega a la armada bueno el régimen de la armada es controversial hay unos que dicen que es muy malo otros que dicen muy bueno y yo la verdad no confío mucho yo creo pero eventualmente los pascuenses vivirán una constante dictadura militar y solamente durante casi diez años antes del golpe de estado volverán una dictadura militar o sea los pascuenses han vivido todas estas desde el año 91 para atrás han vivido con una constante dictadura militar dictadura militar y empresarial algo bastante interesante a considerar la cuestión es de que en este periodo Bartel empieza a publicar que es un lingüista muy importante que hace comentarios sobre el rongo rongo y aquí ya podemos ver que la expedición que se empieza a comentar sobre la expedición de Ejerdal a la isla de Pascua y aquí ya podemos ver de que empiezan a aparecer las publicaciones desde Ejerdal mira esto que es ver todo ya está publicando sobre la isla de Pascua en este periodo aquí empiezan a aparecer publicaciones bueno esta época es muy importante en la historia de la arqueología en 1950 se inventa una metodología muy importante que es el carbono 14 ya el carbono 14 se prueba primera vez en Egipto para hacer una y por qué es tan importante el carbono 14 desde 1900 el carbono 14 marca un antes y un después de la historia de la arqueología definitivamente y en Isla de Pascua eso se va a notar pero de una manera o sea desde este momento la historia de la isla de Pascua la historia de la ciencia de la isla de Pascua va a cambiar completamente ya se pasa un segundo capítulo ya pasó la era etnográfica y ahora se pasa la era arqueológica propiamente tal así y no es un cambio leve es un cambio fuerte entonces en este momento lo que vamos a ver es de que estas como dos eras de producción etnográfica y etnográfica etnográfica etnológica y arqueológica son dos eras que eventualmente siempre van a estar como por así decirlo dialogando entre sí una era que va a ser claramente una de estas eras va a tener la información va a tener como privilegio ser la información que registró lo que que registró lo que pudo haber sido lo Pascua en ese antiguo y esta la era post 50 la era radiocarbónica va a registrar la datación y la coherencia de ese discurso entonces claro tenemos que entender de que si vemos aquí la cantidad de publicaciones que se han publicado aquí son menos del 10% eventualmente si se va a seguir haciendo investigación etnológica y ya existía investigación arqueológica propiamente tal aunque sea arqueológica superficial y aparte de las excavaciones que hizo Rufflow que eventualmente hay una publicación sobre este tipo sobre arqueología de la Caterine Roble hay uno lo tendría que buscar pero si tienen un artículo un artículo Gracias.